No sé cómo presentarte, si como el economista que más respeta a todo el mundo, si como rocker, porque ahora tenés libro y sos bestseller. ¿Qué te presento? Estoy inaguantable. No, cierto. Escuchame. Vélezalvi ganó tres partidos seguidos. Sí. Y con el Seguil Bulgo estamos en la lista de bestseller. Escucha. Ya no aguanto, ya estoy insoportable. La cocina de la política económica argentina. De Frondicia Milley, de verdad, esto sin metáfora, les están vendiendo libros que ya es un milagro. Y ve en la Argentina hablar de economía. ¿Cuál es el secreto? ¿Cómo arrancó? Sí. Roberto Montes, de Sudamericana, me llama y me dice, ¿quiere un libro tuyo? Le digo, mirá, no estoy en condiciones de escribir un libro, pero sí de hacer un libro. Le cuento y dice, bueno, lo contacté a ese que es la que lo había conocido una vez, pero además leí la última página del suplemento económico Clarín, es muy buena. Bueno, entonces le escribo. Fantástico, me dice. Bueno, literalmente nos sentamos en el living de mi casa, delante de un grabador, que era su celular, 20 veces una hora y vomitamos sin nada lo que sabíamos, aprovechando una circunstancia. Los dos somos economistas, los dos estuvimos en el extranjero, los dos tenemos una parte en el periodismo, y los dos pasamos un periodo trabajando en el Ministerio de Economía, el mucho más joven que yo, en la década del 90, y yo con José María Nino Pastore. Por eso lo que hicimos complementa los análisis formales basados en discursos, en estadística, en documentos, cosas por el estilo. ¿Y por qué el corte de Frondizi a mi ley? Ahí empecé, súper interesante arrancarlo. ¿Por qué empecé con Frondizi? Porque yo arranco día a día la política económica con Frondizi. Cuando Frondizi empieza, estoy en tercer año de secundaria, y cuando lo rajan, digamos así, estoy en segundo o tercer año de la universidad. Entonces, desde ahí, día por día, sigo la política económica argentina. Ahí empezamos. Bueno, ahora vamos a hablar del libro. ¿Qué te pasa, digo, como un hombre atento a la actualidad cuando ves Venezuela? Primero, no me sorprende. Segundo, es una desgracia. Porque uno lo vive allá afuera. Escúchame, tengo en la cabeza la columna que le voy a mandar a La Nación, que se va a publicar el jueves, diciendo, cerremos durante 15 días las escuelas de economía de la Argentina, mandemos a los pibes a Caracas, van a aprender mucho más. Pero, Luis, es del libro de texto. Tenés el subsuelo lleno de un recurso valiosísimo y el subsuelo vacío. Un discípulo mío, Adam Smith, ¿qué dijo? Que pasar del subsuelo vacío tiene que tener sentido para el que lo hace. No es la benevolencia del carnicero la que le da de comer, decía el viejo, 1776. Una tragedia, por ejemplo. Nadie puede creer que Madruga ganó 51,2, además con decimales. Sumaba raro, ¿no? Coma 2, una barbaridad, una barbaridad. Pero qué interesante esto, decís, más que estudiar en la facultad, en la UBA, vayan allá y vean cómo lo que no hay que hacer. Las experiencias dramáticas son el complemento, estoy exagerando un poquito. Son el complemento, pero estas son las cosas que hay que, digamos, que mamar. Escuchame, 8 millones de venezolanos fuera de Venezuela, creo que es 20% de la población. Escuchame, pero ¿dónde lo mides? Y aparte el fracaso de los estados presentes, ¿verdad? 35% de los pibes menores de 5 años desnutridos, 50%... O sea, eso no es milagroso, eso es porque se hizo de esta forma. Fíjate que uno como economista siempre dice los problemas de escasez. Ahí habrá algún problema de escasez. Es un tema de gestión totalmente, no digo perversa en el tema de la intencionalidad. Yo no sé si Chávez tenía buena idea, mala idea, desde el punto de vista de la perversión. Desde el punto de vista del resultado, es obvio. Me acuerdo una vez, escuché un informe de PDVSA. La extracción de petróleo había caído a la tercera parte y había multiplicado por 10 el personal. No da en ningún lado. Viste cuando vos decís, ¿qué te parece si nos ponemos a discutir, Hayek? Bueno, podría ser. Las cosas burdas, no, muchachos. No, no hay nada que discutir. No me jodan. Bueno, julio 2024. Digo porque esto se repite muchas veces y va a dar vuelta por el mundo. ¿El estado de la economía argentina es? Tenés. Vamos de la política de la economía. Dale. Un presidente totalmente consciente. Vos sabés que soy amigo de él, los dos amigos. Y sabés que no hablo de eso. Por eso no te voy a preguntar porque sos muy respetuoso. De las cosas que se conocen. Presidente que labura de presidente. Como es economista y los periodistas le preguntan de economía. No. Labura, digamos, de presidente. Totalmente no tiene gobernadores. Tiene pocos senadores, pocos diputados, pocos instrumentos. Se aferra a lo que tiene. La imagen que yo tengo es, vos estás en el medio del río La Plata, una tormenta brutal, tenés el velero, se te rompió la vela, el timón, y agarraste ahí. No hay plata. La política económica no hay plata. Ahora, es un principio muy importante. Porque de ese principio deriva, entonces no tengo que emitir, si tengo equilibrio fiscal, entonces la pauta cambiar y cosas por el estilo. A mí me gusta decir, hay que tomar la decisión, no hay un salto evaluatorio. Usted está diciendo que no hay un salto. No, no, estoy diciendo que hay que tomar las decisiones. Y si viene, te jodés. Pero también te jodés al revés. Si tomas la decisión, se verá que viene y no viene. Ahora, acá no hay tablita Martínez de O, acá no hay congelamiento tipo cambio nominal, tipo convertibilidad. Te pueden cambiar la norma. Yo estaría muy preocupado si hoy el Banco Central estuviera vendiendo dólares en el segmento oficial del mercado de cambio para entregar, poner en septiembre o en diciembre. Y entonces, el tipo de cambio de hoy multiplica por 1,02 a la A. No está haciendo nada parecido, nada parecido. Pero me gusta que arranques por la política, porque muchas veces yo te entrevisté y vos decías, no tenemos un ministro de Economía, tienes separadas los pedacitos por distintos ministerios. No hay credibilidad política. Me acuerdo, no importa en qué gobierno. Pero vos decías, el tipo dice blanco y uno busca al negro rápidamente. ¿Vos creés que esto le logró solucionar la gestión de mi ley? Por supuesto que siempre tenés la historia en contra. ¿Por qué? Porque también en la década del 90 le dijimos, hunda capital y la barba, y ahora mi ley va y dice, hunda capital, sí, ¿sabes qué, Javiercito? Tenemos la historia en contra. Acordate de Guillermo Calvo, que siempre acentúa los problemas de credibilidad. Es lógico, hacer, entre comillas, las cosas bien. Podemos discutir, pero hacer las cosas bien genera un problema de credibilidad. Porque el tipo dice, sí, ¿sabes qué? Tres veces la hicieron bien y me salió verdaderamente muy mal. Ahora, fuera de eso, ¿qué tengo que decir? Yo tomé café con prácticamente todos los ministros de Economía de Cafiro en 1975 y en adelante. Antonio me explica. La única razón por la cual un gobernador va a ver un ministro de Economía es para mangarlo. No hay otra razón. Y por supuesto que el ministro no tiene plata. Entonces, todas las reuniones son objetivamente tensas. Y en algún momento, cuando la cosa se pone espesa, el gobernador le dice al ministro, pibe, ¿a vos quién te votó? Porque a mí me votaron. Me dice Cafiro, ese es el momento donde vos tenés que tener a tu presidente atrás. Y él tenía a María Estela Martínez Perón, flor de problema. Caputo lo tiene a mi ley. Yo estoy convencido, yo no hablo con Caputo, pero digo, yo estoy convencido que Caputo dice algunas cosas y actúa algunas cosas, porque tiene a mi ley atrás. Lo mira como nadie dice, mira, yo soy jodido, pero este cuatro veces más. Entonces, el gran, yo no estoy en la cocina técnica, no sé cómo discuten la política económica, pero digo, el rol presidencial de apoyar a su medio de Economía es fundamental. Fundamental. Y acá, vos te das cuenta que el equilibrio fiscal no es una convicción... Alfonsín, que es un problema bien de la economía, pero como era consciente de que el tipo tenía que ganar la primera elección de intermedia, le dice a su querido amigo Correte, viene su ruido, y se manda dos discursos, uno de Economía de Guerra, en abril, y el otro cuando arranca el Austral, en junio del 85, que como me gusta decir a mí, Milton Friedman no te los hubiera dicho mejor. Ahora, se le bajan los miedos, y a comienzos del 86, esto me lo dijo Machineas, que estaba ahí en el caso, lo llama Alfonsín, entendiblemente, por razones políticas. Le dice, Juan, me tiene que dar un 20% de aumento para los militares porque va a hacer un golpe de Estado. Y su ruido, muy bien, ¿cómo no? Dice, la semana que viene, viene todo, y flexibilizó. Claro. Y voló por el aire el plan. El libro de Juan Carlos Torre, que es casi tan bueno como los míos, imagínate vos. No, es buenísimo. Es muy bueno. Es buenísimo. El quinto piso es muy bueno, sí. Además, te digo, le doy lo de atrás para adelante, la última página se llama Juan, días antes que falleciera Surruil, él tiene una conversación con Surruil, y Surruil dice, no lo publiques, y afortunadamente no le hizo caso y lo publicó. Bueno, lo que vos lees de ese libro, que es realmente magnífico, es que la tarea de coordinación de los pedacitos, eso es como vos mencionabas, que daba a cargo el viceministro que era Adolfo Canitro, gran economista, porque Surruil se pasaba el día tajando penales, que le tiraba el presidente, el vicepresidente, la Comisión de Economía de la Unión Cívica Radical, los diputados, los senadores y el Banco Central. Entonces, en este momento, vos tenés un presidente convencido, incondicionalmente, de que si llega a abandonar el equilibrio fiscal, vuelve a por el aire. Entonces, todo lo demás son cosas congruentes con esa definición. Bueno, ubicate en el salón que vos transitas con los pibes de primer año de la facultad, estás hablando con uno más burro que los pibes eso, y asumo que más de cuatro entienden de economía lo que yo pongo. Hay equilibrio fiscal seis meses consecutivos, creo que estamos hablando, salen algunos colegas tuyos, y dicen, no es verdad, porque pateó para adelante, no porque la deuda, ¿nos podés dar una clase de por qué, qué es el equilibrio fiscal y por qué lo hay? Hay discusiones técnicas en las cuales no me puedo meter, en el sentido siguiente, es de cajas, es de vengado, es esto, es del otro. Yo, frente a cada una de estas cosas, siempre digo, escúcheme una cosa, usted está diciendo que usted es más vivo que Caputo y que Bauxilio, ¿cierto? Ponele que así sea, ¿no? Bueno, la pregunta que vos tenés que hacer del punto de vista decisorio es esta, ¿qué van a hacer Caputo y Bauxilio cuando se den cuenta de lo que vos ya sabés? Esta es la pregunta. Ponele que el equilibrio fiscal el primer semestre fuera, no digo ficticio, transitorio, no es sostenible así como está planteado, fenómeno, ¿qué van a hacer? Alternativa 1, se suicidan, muy bien. Alternativa 2, renuncia. Alternativa 3, se ponen a laburar. ¿Cómo hay que tomar decisiones? Se ponen a laburar. ¿Cómo, cuándo? No sé. Yo hace un tiempo estaba en una mesa, éramos varios economistas, y uno me dice, el equipo económico tendría que decir qué va a hacer. Es que no sabe lo que va a hacer. Entonces, la toma de decisiones no está basada en, usted cómo ve el septiembre, es una pavada. Acá vos lo que tenés que hacer es decir, perdóname una cosa, yo me juego a que estos tipos la pelean, la pelean, la pelean, o vuela todo por el aire. No, la pelean. Y si vuela todo por el aire, me equivoco. También me equivoco para el otro lado. Claro. Ahora, es muy interesante esto que decir, porque veo discursos, vi el discurso del presidente de la Rural, de otros economistas que dicen, hay que trazar el sendero. Sí. Hay que decir, ¿se puede trazar el sendero? Mirá, el análisis económico, igual que muchas otras disciplinas, después de la Segunda Guerra, se trasladó a Estados Unidos. La escuela austríaca hoy funciona en Nueva York, o en Estados Unidos, si vos querés. Esto tuvo dos implicancias. Una, perdió en buena medida el carácter doctrinario, no me molesta para nada. Segundo, se volvió mecanicista. Los americanos son mecanicistas. Los americanos están discutiendo en este momento, si después de que el precio del consumidor aumentó, 0,4 dos meses seguidos, 0,1 y menos 0,1, si van a bajar o no, la tasa interesa de manera es 0,25 la tasa anual. Conozco a los argentinos, es una huevada fenomenal, no me voy a perder el tiempo. No conozco a los americanos. Entonces, Planilla Excel, Primer Trimente, todo lo que vos quieras. Yo le digo a mis alumnos, usted quiere estudiar afuera, vaya, ningún problema. Hoy lo más probable es que usted haya viajado. Cuando yo fui a Harvard, nunca había estudiado en Argentina, mi mujer tampoco. Así que el impacto cultural de haber estudiado afuera fue tan importante como el de las... Hoy los pibes fueron, miren. ¿Cuál sería la ventaja? Además de lo que pueden ser las clases, el trabajo de biblioteca. Te vas a juntar en un curso de grado con por lo menos 40% de extranjeros. Entonces vas a convivir con un egipcio, un indio, qué sé yo, y te vas a nutrir de todo eso. Bueno, una vez que te metí en un curso, cuando volvés, pensás. Es decir, la translación, o no sé, como lo que vos quieras, no es una cosa mecánica. Si la cosa fuera mecánica, yo meto en una computadora Hayek, Von Mischer, Roth, para qué sé cuánto, y le hago preguntas y sale. Yo digo, vos metiste en una computadora, no sale el decreto 70, no sale la ley base, no sale. Hay muchas otras cosas que son insumos, entre los cuales tiene las limitaciones políticas, las limitaciones institucionales, millones de cosas. Ahora, empezás a escuchar algo que hemos escuchado a lo largo de todo esto, por lo menos yo que lo he escuchado todo el tiempo, es el dólar está atrasado, hay que devaluarlo. ¿Qué decís con eso? Ahí es una cosa, esto no es terminología, simplemente. Vos me decís, el poder adquisitivo del peso aumentó, chocolate por la noticia. En diciembre del año pasado, esta ciudad estaba llena de uruguayos. Sí, todo en Pharmacity. No hay más, fenómeno. Y Mendoza, llena de chilenos. Ahora te lo digo, seguimos jodiendo, dentro de dos meses estamos todos en Miami, ya sabes vos, ¿qué pasó? Se revaloró el peso, ¿qué pasó? Argentina se volvió medianamente creíble, no exageremos. Suficiente para que algunas corrientes financieras que iban para afuera vienen para acá. Eso fue lo que pasó. Eso es un hecho. Yo no me peleo con los hechos. Atraso cambiario es una calificación. Entonces vos lo que estás diciendo es, ah, si está atrasado lo tienen que volver a adelantar. Y yo digo, no te equivoques. Lo cual no sugiere que no haya un problema, es al revés, hay un flor de problema que no se soluciona con salto evaluatorio. ¿Por qué? Porque si le haces un salto evaluatorio, la tasa de inflación de agosto es 20%, se van. No en ese sentido, se van. No existen. Pato Rengo, gracias, volvamos. ¿Cuál es el problema? Agarré un señor que fabrica este vaso. Tiene la planta en determinado lugar. Dice, vení, ¿tene un problema de costa argentina? Sí. ¿A qué se debe? Empieza. Gobierno nacional, gobierno provincial, gobierno municipal, Moyano que te jode con los camiones, el juez que te liquida la indemnización por despido como se le canta, el médico, ¿verdad? No hay nadie a cargo. Este es el problema. Hoy, la importación tiene mejores abogados que la producción local, eso me preocupa. Yo no tengo ningún problema que se funda un tipo si bien las importaciones china. Ahora, que se funda por razones tan fuera de su control es una barbaridad total, ¿entendés? Lo que digo es, es al revés, hay un flor de problema con la revaluación del peso que no se solucionan con un salto evaluatorio. Ahora, ¿y cómo se soluciona? Ahí tenemos el problema. Me gustaría decir no hay solución. Hay. Pero pará. Vos imagínate, lo llama a mi ley a un intendente. Dice, che, me acaba de llamar González que en tu municipio tiene una fábrica y lo estás matando con una taza. Sacá la taza. ¿Y qué le dice? Dame la guita. Obvio. Es obvio. Y me dice, no tengo guita. Se terminó. ¿A dónde voy? Por eso te digo, hay un flor de problema acá. ¿Por qué? Porque por la naturaleza la dificultad, la responsabilidad está diseminada. Entonces hay que ver. Uno podría salir del paso diciendo, vote mejor el año que viene. Pero eso es un tipo que fabrica mermelada, ¿te imaginas qué le vas a decir? En Moraleja, hay un problema. Hay que trabajar. Yo desde ese punto de vista te digo, la tarea de Federico Sturzenegger de sacar trámites al cohete, bajar controles, bajar regulaciones con otro estilo, es empíricamente muy importante. Empíricamente muy importante. Pero digo, dijiste claro, tenemos un problema. El peso se revaluó por este fenómeno de credibilidad, porque una cierta corriente financiera vino y entonces, bueno, vale un poco, no sé cómo decirlo, vale un poco más, tiene mejor poder adquisitivo el peso. El doble. El doble. Fíjate vos, la gente como uno, para llegar a fin de mes tiene que vender dólares para pagar los impuestos, la tarjeta, ¿viste? Lógico, ese tipo tiene que vender el doble de dólares de lo que tiene que vender en diciembre. Bueno, es la reversa, el aumento por adquisitivo. ¿Por qué cuando escucho a colegas tuyos que dicen el crawling pack? Viste que aprendí, aprendí cómo se dice y todo esto. Es muy limitado, es poco comparado con la tasa de inflación que tenemos. O sea, si el dólar es una mercancía más que cotiza, ¿por qué no me devaluás al paso de la inflación? Bueno, un poquito de historia. En el equipo económico de Ilia, el tipo más importante era el presidente de Banco Central, Félix Elizalde. Yo tengo entendido que ese tipo inventó el crawling pack. Ahora, crawling pack, en la época de los radicales quería decir, una vez por trimestre te modifico el tipo de cambio nominal en base a la relación entre la transinflación interna y la transinflación de Estados Unidos. Este 2% mensual lo llaman crawling pack, no tiene nada que ver con el crawling pack. Eso es 2%. Ahora, vos podés estar ahí y decir, qué barbaridad. Bueno, me puede decir qué está pasando con la reserva de Banco Central, compró a lo pavote y ahora está vendiendo poquito. Donde yo vea que durante una semana el Banco Central vende 300 millones de dólares por día, yo digo, Luisito, acá tengo un problema. Y vuelvo otra vez, no estamos en tablita, no estamos en convertibilidad, no estamos en nada. Es decir, lo que vos esperás es que el Banco Central diga, che, algo tenemos que tocar acá. pero no veo por qué lo tienen que acelerar porque lo único que se van a comprar en las autoridades de condiciones es el aumento de la transinflación. Y aparte, está, exacto, y uno lo tiene re claro como consumidor que devalúa y se traslada a precio siempre, o sea, no hay otra vuelta. Pero sobre todo, cuando vos no ves al servicio de qué, esta es la clave. La política económica es una sola. Vos me podés hacer algo y me entienden, ah, puede ser, ¿te acordás? Creo que fue Massa que hizo un salto evaluatorio después de las PASO. sí. Se dio para nada. Porque no estaba destinada. Pero claro, la gente, si la gente no entiende, ¿y esto qué es? Entonces aparecen las teorías raras por las dudas. El porno. Bueno, este gobierno, por razones, X, Y, Z, exageró el susto inicial. ¿Vos te acordás? 17.000 por ciento, qué sé yo. Yo decía, muchachos, ya bastante problema tenemos con los problemas. ¿Qué pasó? Que mandaste una lista de precios y después te mandaron otra. A mí me gusta decir, si yo meto en el precio que intento que me paguen por las conferencias todas las dudas, me sale un número así. Tengo un problema, no me contatan nadie. No te los pagan, claro. Obviamente. Y yo vivo de dictar conferencias, no de no dictar conferencias. Pequeño detalle. ¿Qué te parece? Pequeño detalle. Hay también una impresión de que son desconfiados los que siempre vivieron o monopolizados o oligopolio del Estado y que lo empiezan a mirar así con recelo al presidente. ¿Qué ves ahí? Bueno, es lógico. Acá la diferencia es si le crees o no le crees. Aparece una modificación en política económica. Si vos le crees, tengo lunas. Si no le crees, resistís. Ve la diferencia. Entonces yo sigo y digo, tengo un problema de la competitividad, pero ¿sabe qué? Este pibe vuela por el aire o me va a acercar. Entonces, ¿qué hago? Resisto. Ahora, si vos decís, mirá, llegó para quedarse, ahora te voy a decir para quedarse, entonces vos decís, no, me voy a encolumnar, guarda. Yo aprendí hace unos años de Rudy Dorbus, gran economista, en los modelos vos diferencias, transitorio y permanente. Rudy dice, en realidad, es muy transitorio o no tal transitorio. Ejemplo. Imagínate que viene un tipo y dice, mira, a mí me gustaría hacer una inversión, pero ¿sabe qué? ¿Qué pasa si en 2017 vuelve Cristina? ¿Yo qué le digo? No se preocupe. ¿Cómo voy a decir eso? Obvio. Puede volver. Cuando ganó Macri, dijimos, chao, ya está. Salvo Beatriz Arlo y el que habla, que dijimos, ya está, nadie dijo, yo me acuerdo que todos decían, che, ya está, ya está, y después recogieron el barrilete. Sí, calmájate, calmájate, ¿cómo voy a decir eso? ¿Entendés? Entonces yo digo, transitorio, no transitorio, cosas así. Ahora, después sí, entonces no, entonces no, ¿qué? Que ustedes llevan cuatro años resistiendo, y capaz que no. Ahora, la realidad es heterogénea. Dios crea a los empresarios para hacer mucho y pensar poco. Los empresarios no saben hablar, los dirigentes empresarios saben hablar, que es otra cosa, a mí no me interesa, lo que dicen los dirigentes empresarios no me interesa, los empresarios hacen cosas, algunos están tomando intuación, otros miran, hacen lo que quieran. Ahora, si esto sigue avanzando, cuando vos digas, bueno, llegó el momento, los activos van a valer un huevo, y si los activos van a valer un huevo, la rentabilidad de tu inversión va a ser chiquita. Jodete, querido. Claro. Las vidas así, ahora, insisto, el rol empresario, que es un tipo, el empresario, primero, la inversión es un acto instrumental. El ejemplo que le pongo a los alumnos de la universidad, le digo, te veo caminando por la calle tomando un helado. Te digo, ¿por qué tomas helado? Me gusta tomar helado, tengo guita, te compraste una heladería. ¿Por qué te compraste una heladería? Me gusta tomar helado. Sos un tarado. ¿Quién se lo corres? Es decir, vos te compraste una heladería porque crees, después, el cierto que es decir, el acto de inversión empieza con una inspiración, una calentura. Después viene la experiencia Excel, después viene la tasa interna de retorno, pero primero es esa chispa que tiene... Quiero la heladería, claro. Dale, acá, dale que va, y te puede ir bien, es más. Y el verdadero empresario es un tipo obsesivo que dice, esto lo voy a hacer funcionar. No es garantía de éxito porque nada garantía de éxito, pero es esa pasión. Otro tipo diría, ¿qué vamos a hacer? No, no, el tipo dice, no, ¿qué vamos a hacer? ¿Tasa de inflación? ¿Tasa de inflación? Dicen algunos. Eh, bueno, si bajó del 20 al 4, o no sé, vos no haces medición, no, 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 bueno, bajó, pero son los últimos kilos del gordo, el 4 no lo bajás más. No sé. Ahora, que me dice, cuesta más, del 4 al 2, eso es aritmética, qué piola, ya sé, no lo sé, no tengo cómo saber. Pero sos raro, porque vos decís no sé, viste que todos los que se sientan ahí, ninguno te dice no sé. Un tipo que dice, un tipo que no sabe decir no sé, yo cambio el canal. Pero claro. Obviamente. Cuando un tipo me dice, sin lugar a dudas, yo estoy lleno de dudas, disculpame. Es una gran frase. Pero escúchame, o la gente que me dice, le digo, ¿de qué creo que vamos a estar hablando dentro de una semana? Si no fuera por lo del pibito Loan, pobrecito. O Venezuela, sí. Pobrecito. Pero antes de eso, ¿de qué hablábamos? La leche que se estaba por vencer, ¿te acordás? Tres días. Misiones, tres días, ¿viste? La fluidez que tiene Argentina. Por eso digo, en la Argentina, vos lo que no puedes hacer es esclavo de lo que alguna vez dijiste o hiciste. Si tenés una responsabilidad empresaria o de club de fútbol, cualquier responsabilidad ejecutiva. Dale, 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 dale. Cambiás todas las veces que tenés que cambiar, no te calentes por eso. Dejale todo eso a los historiadores. Usted dijo, sabe todas las cosas que dije. Me explica, porque todavía se sigue discutiendo si la emisión es inflacionaria. Todo una cuestión de dosis. Suponete que viene un tipo y me dice, ¿a usted qué le parece emitir? ¿Cuánto? Vamos a cambiar. ¿Qué le parece tomar whisky? ¿Lo pone en pedo a usted? Y vos qué preguntás, ¿cuánto whisky? Sí, sí, claro. Es obvio. Entonces me decís, mire, ¿qué le parece a usted emitir 2% anual? Bueno, métale nomás. En la Argentina, Argentina es el reinado de la exageración, ¿entendés? Cuando dice, no, emitamos. Negro, le sacamos a la moneda nacional 13-0 en 22 años. No existe. No existe. Vamos a ver. Lucio Reca, un economista de origen agropecuario, decía, el Estado argentino convierte, con las medidas que adopta, el ciclo económico en un ciclo. Argentina es el reino de la exageración. La pandemia, el COVID, si vos crees, hizo caer el PBI en prácticamente todos los países. Bueno, 3%. Acá, 10%. Al otro día, reactivación. 3%. Acá, 10%. Y Alberto Fernández decía, soy Gardel, querido, recuperé 10%. Te cayó el 10%. Mostrame todas las sedes. Claro. ¿Sabés por qué me hiciste acordar? ¿Te acuerdas cuando Alfonsín dijo que un poquito de inflación no estaba tan mal? Son esas cosas, viste, que tomadas en el plano político. Vos no le da bola. No. Y las discusiones ordinarias, cero bola. No me importa nada. Nada. No, nada. ¿Por qué? Sí, lo que dicen los austríacos, Azmir, Ricardo, Marx, Schumpeter, todo lo que vos quieras. Lo tengo acá. Lo único que yo tengo son problemas planteados por seres humanos que me cuentan frustraciones. Ahí empieza todo. Cuando una persona que te comenta, tomo un crédito hipotecario o el otro, el del bar o lo que vos quieras. Siempre así. Eso es. Claro. Entonces, vos empezás por escuchar. Chequeo. Un momentito. Lo que este tipo me está diciendo que será el problema es cuando se... Y ahí empezás a, digamos así, a trabajar. A qué se deberá lo que estás haciendo y ahí qué podemos hacer. Bueno, es muy interesante porque nosotros nos pasamos, y yo me hago responsable, o Horacio Horacio, si el Libertario, si Rothbard, si yo cuántas cosas más. Y vos decís, señores, vayamos las cosas, ¿no? Obviamente. Pero obviamente. Algunos que solo los libertadores están diciendo a mi ley que es un cobarde, que qué es esto, cuándo va a empezar, ¿no es cierto? Y el presidente que dice, cuando pueda, querido. Viste que dice, ¿cuándo va a sacar el seco? Lo antes posible. Y claro. Y el Banco Central cuando va a cerrar, lo antes posible. ¿Qué está diciendo? No sabe. La política económica, mi querido amigo, son prioridades. Lo que no es prioridad no existe. La dolarización no es prioritaria. No me haga perder el tiempo. Gracias. Y viste que ahora hablamos de dolarización endógena y todo eso. ¿Qué es arasa, ¿no? No sé, pero no me calienta. ¿Cómo te puedo decir? La política económica práctica son leyes, decretos, resoluciones y comunicados. El resto no me importa nada. No sirve para entender. Y la clave es, yo me meto en los pantalones, en la pollera, desde que tiene tomar decisiones que me afectan a mí o al cliente que yo tenga. ¿Y cuando escuchás no hay plan de estabilización? Nada. 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 ¿Por qué? Entendamos. Entendamos qué es lo que está haciendo. Después calificamos. Ahora, yo entiendo, uno, con los años, se mal acostumbra. ¿Qué es Bacena? 13 de marzo de 1967. O, su ruido, 14 de junio de 1985. Cadena nacional, estos son los objetivos, estos son los instrumentos, y la fantasía que el ministro después de decir eso se fue al Caribea. Nada, ya está. Bueno, ponele que estoy exagerando un poquito. Cuando vos mirás Macri, no hay nada parecido. Hoy la política económica es una interacción. Es una interacción. Va, vení, va, vení. La toma de decisiones se da siempre, siempre, en un contexto de alta incertidumbre. Mi ley no está juntando materia para escribir un libro. Está ejerciendo la presidencia de la Nación. Entonces, algún colega mío dice, hay que salir del cepo ya. Se va todo a los caños. Saca otro artículo y dice, no había que salir del cepo ya. Claro, así cualquiera. Qué piola. Entendamos la lógica, yo no entiendo, la lógica, la academia, y la lógica es la que tiene que tomar las decisiones. ¿Y hay que salir del cepo ya? Pero, ¿qué apuro tiene el señor Boussini para salir del cepo ya? Esta es la pregunta que hay. No, porque usted no sabe. Yo te digo esto, Luis. Porque no genera, te contesto con lo que leo, vos sabés que yo no entiendo. ¿Por qué no salís del cepo y no generás credibilidad, no trazás un horizonte? Por ahora, todo eso son lugares comunes. A mí, yo soy muy atento a dame la conexión causal. Las maravillas que ocurrirían y los riesgos a los que los hacen ocurrir. Porque si no, llegamos a la conclusión de que Boussini y Caputo o son idiotas o peor, son perversos. y por qué, a ver, yo aprendí hace muchos años cuando yo decía en tal circunstancia yo haría tal cosa y en mí te voy a hacer tal otra. ¿Por qué? ¿Yo soy papel de la que me hizo o me falta algún dato? Aprendí algunas cosas. Claro. Y sobre todo cómo procesar los riesgos. Pero vamos otra vez al mundo. Hace 20 días Trump contra Biden. Trump vive de milagro. Trump vive de milagro. Literal. Biden, ahora Harry, ahora vamos a ver, el 5 de noviembre los americanos van a elegir presidente entre enero de 2025 y enero de 2029. Y lo de... Y ni te digo nada, la invasión rusa a Ucrania tiene dos años, jamás, Israel está por cumplir un año, estamos... Occidente está verdaderamente complicado, ¿no? Para que uno diga, bueno, no, 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 no. Detengámonos en un segundo porque también te sé un observador de... ¿Qué ves en Occidente? Mirá, yo me acuerdo de algo que me sorprendió mucho que en plena pandemia salíamos por Zoom, yo estaba haciendo animales y vos me dijiste, miremos con atención qué hace Estados Unidos con la tasa, con la... Y fuiste el primer... Yo digo, ¿por qué me dice este hombre esto? Bueno, después fue tema de conversación. ¿Qué ves? ¿Qué ves ahora en este Occidente tan complicado? Yo diría que sorprendentemente dado todo eso, la economía mundial ahora funciona. El Fondo Monetario acaba de actualizar los pronósticos macroeconómicos de los países miembros, dijo hoy lo mismo que dijo hace 90 días, el PBI del mundo va a crecer arriba de 3% este año, esto es tanto el año que viene. Los argentinos acaban de ver que el Fondo Monetario actualiza los pronósticos y van a ver lo que dice la Argentina. Digo, no, espérate. El fondo de nosotros no sabe más que nosotros y nosotros no sabemos nada. ¿Por qué pierde tiempo? Ahora, si vos sos el presidente de un país o primer ministro, canciller, lo que vos quieras y yo te doy una carpeta que dice, si vos no tocás nada, Luis, el PBI de este año crece 3%, gracias y seguís con todos los espirotes que tenés. Entonces te digo, a la luz de todas las barbaridades que hemos visto, Yemen que se divierten tirándole cohetes a los barcos, mercados flexibles como el oro, el petróleo, no están por las nubes. No soy un experto, pero me llama la atención. ¿Se parece a alguien, Milley, de lo que... Vos que hablás con los muertos. ¿Se parece a algo? Claro, aclarémosle que el profe de Pablo escribe y dialoga con economistas que ya no están. ¿Se parece a algo? Es difícil. Hemos tenido personas con formación económica que ejercieron cargos políticos. Valir, Jérgio Hansenstein, presidente de Francia, Harold Wilson, primer ministro de Inglaterra, en Perú has tenido varios presidentes, en la Argentina hemos tenido, bueno, Vudú, vicepresidente, pero no más, digamos así, que son. Pero además, yo digo, las circunstancias también son diferentes, con lo cual, hay que leer historia. Héctor Díguez, gran economista, decía, no saber historias como entrar al teatro en la segunda mitad del tercer acto no entender nada, es cierto, pero no calcado, no calcado. Si fuera calcado, metemos toda la historia en una computadora y hacemos preguntas. Claro. Es un tema de actitud. La historia te complementa, la técnica, porque te da idea de los tiempos, los conflictos, la pregunta que voy a tener que hacer es, escúcheme, Schumpeter se inmortalizó cuando hubo destrucción creativa, vos traes un producto nuevo, un proceso nuevo, le pisás los callos a alguien que existe. La pregunta, ¿y qué va a ser ese tipo? Bueno, alternativa uno, te copia, alternativa dos, llama al ministro y dice, frenalo de este tipo, alternativa tres, te mata, puede ser, en la historia tenés, ¿entendés? y además los tiempos, el célebre debate del parlamento inglés, cuando terminó la guerra napoleónica en 1816, generó, referió a la derogación de la ley del grano que eran derechos de importación, 1816. La ley del grano se terminaron derogando en 1846, 30 años después. ¿Qué pasó? Se había organizado Inglaterra, habían cambiado las leyes electorales, digamos, no sé cuántas, entonces la historia te complementa la técnica, todo lo que aprenden los pibes, los teoremas, el otro estilo, dándote idea de los tiempos, los conflictos, etc. Es la única pregunta que puede meterse en tu vínculo de amistad entre el presidente y vos, la única que voy a hacer. Viene un danés, un tipo de Dinamarca y te dice, profe, defíname a mi ley, ¿qué es? Lo que ves, lo que ves, tipo transparente, cuando el tipo sale de Stanford de editar una conferencia y hay tres pibes atrás de una valla, fascista, que llegó ando, se baja de la camioneta y se pone a hablar y le dice, no, muchachos, entra a la universidad y hay que estudiar acá. Transparente. Ahora, hay gente que dice, no, no puede ser transparente. Miren cómo somos los argentinos, nada de lo que parece, ¿cierto? No, bueno, es transparente, es eso. Tomalo así, la determinación es así, junto a lo cual tenés el estilo, yo digo, los estilos no se cambian, querido, así que, ¿te gusta? No, ¿no te gusta? Escúchame, le rompe las pelotas, lo digo en latín, Sí, en latín, latín siempre. en latín, a no sé cuántos amigos míos que desde el punto de vista, digamos así, de las medidas, no tienen grandes diferencias, y yo digo, sí, y algunos me dicen, decí de secarme, sí, decime a mí que hice corbata, te gusta perder el tiempo, el hombre es así, tómalo, déjalo, además digo esto, tengo 80 años, soy amigo de mi ley, soy amigo de López Murphy, soy amigo de Castanós, de Melconián, de Carlos Rodríguez, de todos, mátense de ustedes, muchachos, yo bastante problema tengo con los problemas, yo de cada uno, escucho, a ver qué me tiene para decir, porque el gran desafío es la realidad, pero digo, me imagino que no te cuadra el estilo a vos, nada, bueno, te lo toques, soy un tipo educado, es decir lo que quieras, lo que quieras, cada uno, lo que digo es, no va a cambiar el estilo, el hombre es así, el hombre es así, ahora, negocia el primer día, esto es público, se pelea, habla, en un contexto, digo, muy difícil, totalmente fluido, muy difícil, totalmente fluido, y bueno, vos sos también el autor de, no le doy bola a lo que dicen, voy a ver lo que hacen, o sea, acá funciona, ahora, alguien me puede decir, este estilo, le hace pagar precios, y probablemente, junto a lo cual, de repente, a raíz de ese estilo, se anima, o anima, a gente de su gabinete, a hacer cosas, que en condiciones normales, cuando la ministra de Capital Humano, le estropea, el negocio, a la intermediación, de planes sociales, que es fenomenal, vos fíjate, cuando manda, el Poder Ejecutivo, manda las pautas, presupuestarias, para el año que viene, la parte numérica, no me importa nada, no hay nada más difícil, que hacer un presupuesto, en peso corriente, que lograr, pero, hay cuatro pautas, la primera es, sigue el escribido fiscal, bueno, la segunda dice, planes sociales, sin intermediarios, la tercera dice, voy a simplificar, el gobierno nacional, y la cuarta dice, voy a reforzar, los presupuestos, de defensa, y seguridad, el concepto este, de, te voy a seguir, mandar el plan social, pero no te lo voy a condicionar, para que no necesites, los servicios, del tipo, que te lo consiguió, es importantísimo, no, aparte digo, ya no es una opinión, acaba de ser procesada, digo, hay una investigación judicial, que de paso es impecable, la del fiscal policita, donde cuenta, cómo se intermediaba, cómo se afanaba, cómo se quedaba con la comida, cómo se apretaba, digamos, se apretaba con la comida, entonces digo, es meterse duro, con ese tema. Pero toma el tema, de pensiones por discapacidad, ah, sí, claro, viste el gráfico, el gráfico, además es ese, sí, de golpe hubo como una, tiempo acá, 70 mil, Cristina, rac, Macri, Alberto Fernández, un rac, viste, voy a decir, pará, un millón, doscientos mil, ¿quién dice ese tipo de discapacidad? Un médico, ni vos, ni yo, parece que en algunos lugares hicieron saltar la condicionalidad médica, una locura, ¿entendés? Entonces yo digo, hay groserías, junto a lo cual tengo que decir lo siguiente, porque esto me consta con, hay un conjunto de tipos, donde tenés los mismos funcionarios, con los mismos servicios, y las mismas coimas, y es parte de lo que está pasando, es decir, con lo cual, yo entiendo perfectamente, yo entiendo un tipo que me dice, mire, estoy de acuerdo, pero sabe, mire lo que me está pasando, y es cierto, parte de esa realidad que tenemos. Es burda la pregunta que te hago, ¿le va a salir? No hay como saberlo, no hay como saberlo, o cambio la pregunta, ¿qué hacemos? El decisor siempre hace una pregunta, ¿qué hacemos? Bueno, apostemos que le va mal, fenómeno, y si le va bien, sonaste, apostemos que le va bien, y le va mal, y bueno, ¿qué va a hacer? Es la apuesta de Pascal, referida a la existencia de Dios, no sé si la conocéis, dice, hay que tomar decisiones a la verdad, que Dios existe, porque si no existe, ¿qué problema tiene? Pero si vos apostas que no existe, y existe. Complicado, ¿no? Ahora, hay alguna, o fíjate vos que los bancos, producto del equilibrio fiscal, han redescubierto esto, privado, te están ofreciendo... Que de golpe trabajan de banco. Pero es lógico, y yo le digo a la gente, no es nada personal, eso es comercial, el tipo viene, cosas parecidas, etcétera, con lo cual, el comercio, hay un pedazo de la actividad privada, que sea, se anima a dar cuotas, ¿por qué? Porque las entidades bajaron, porque el descuento de cheques se hizo, entonces, bueno, está bien, está bien. No te pregunte esa cosa técnica, ¿qué te pareció, o sea, muy cuestionada, por tus colegas, la decisión de aquel viernes, de transferir la deuda del central al tesoro? Vos sabés que yo, desde el punto de vista latino, te puedo decir poco. Ahora, por sanidad mental es fundamental, porque el que debe, es el tesoro, no el banco central. Entonces, fíjate vos, el gobierno dice lo siguiente, para comprar dólares, emito, y después uso eso, para pagar interés de la deuda, que dan los pesos dando vueltas, voy a tener un problema inflacionario. Entonces, acá, el tesoro es el que va a juntar con superávit primario, no digo para pagar los vencimientos, para pagar los intereses, con lo cual, el banco central va a comprar los dólares, va a emitir, pero el tesoro, le va a comprar esos dólares, para lo cual va a tener que absorber, y quedamos Santa Fascua. Entonces, me parece importante, para que entendamos, que es el Estado argentino el que debe, no el banco central, que es otra cosa. Ahora, ya sé que me va a decir, no le doy ni bola, pero te lo digo, cuando pasa esto, Cristina tuitea, ¿ven que el problema es que faltan dólares? Ni bola. Ni bola, ¿quiere que te diga algo? Sobran dólares, pero si hay algo que sobran, son dólares. Los argentinos estamos, escúchame, agarro, los dólares blancos, blancos, te pones el blanqueo, blancos, que tenemos los argentinos, le sumamos los pesos que tenemos, yo digo que el tipo de cambio, yo juguí a más del 90% que tenemos dólares, ¿por qué? Porque venimos atesorando dólares desde... Desde que Perón dijo quien vio un dólar. Por eso, sabio, tiene un sistema monetario, los pesos, vamos a tomar un café vos y yo, vamos a la esquina, ¿cuánto es? 3.000 pesos, tomás 2 dólares, gracias, te lo canto en pesos, lo pagaste en pesos, lo voy a pagar en dólares y atesoramos dólares, ¿qué caja? Estamos llenos de dólares. Entonces vos fijate lo siguiente, cuando dice, no, si faltan pesos no va a haber reactivación, bueno, puede que falte en pesos, pero hay dólares, movilice sus dólares, dale que va. Y te digo más, yo creo que si un tipo hace cosas con dólares negros, Javier no va a cometer la tontería y decir, te manda un inspectador, va a mirar para otro lado, supongo yo. Eso es suposición. Supongo. Como dice el chavo, un supositorio tuyo. Claro, ahí está. No, en este marco, te iba a hacer una pregunta técnica y me acordé del supositorio y se me fue. No, esta discusión que están planteando, no hay dólares, el tipo se le va a quedar ahorcada a esta situación, no va a tener más remedio que devaluar. Capaz que sí, yo no tomo decisiones en base a eso. Digo, las va a pelear. A esto de que no hay dólares. El otro día estaba discutiendo con un colega, no, porque hay que fortalecer la resolución bancaria. ¿Para qué? Contame, contame. ¿Sí piensas que hacer esta pregunta? Para salir del cepo, te dicen. Bueno, ¿para qué? Ah, sí, fue la mano. Entonces resulta que me tengo que ir a endeudar a 20.000 millones de dólares al resto del mundo para que haga gente que salga rajando y aumento la deuda en 20.000 millones. ¿Cuál es la gracia? Yo hago uno de los tipos que me dicen que hay que sacar el cepo, se quieren ir. Lo cual los entiendo, pero no tengo por qué hacer la fiesta esa. Vos tenés... Ahí está. Es que acabás de decir algo importante. Gente financiera de una multinacional, durante cuatro años Alberto Fernández lo jodió, lo jodió, lo jodió, está lleno de pesos. Tiene su jefe en no sé qué lugar, le dice, mandame los pesos. Le dice, no, pero ahora tenemos unas ideas bárbaras. Mándame los pesos. A la segunda vez que tu jefe te viene a mandar... Le mandó los pesos. Entonces, es evidente que el tipo dice, quiero ver... Y entonces el presidente va a concentrar y dice, sí, qué apuro tengo. Yo. ¿Vos...? ¿Entendés? No es que hay que entender al tipo que quiere llevarse la guita, hay que entender al tipo que tiene que tomar la decisión que es el presidente que va a concentrar. aparte de ser el autor de este bestseller que quiero recomendar mucho particularmente, que en serio le está yendo bárbaro. ¿Quién sos vos? Laburante. Yo laburo de los 15 años. Laburante. A Dios gracias. Me encanta laburar. Me encanta ir a clase, escribir la columna, dar la conferencia, todo. Me encanta. ¿Y de qué laburaste en la vida? Todo. Empecé, imagínate, yo empecé a los 15 años, yo estaba buscando algo acorde a mis posibilidades, yo quería ser presidente de un banco, pero no, no había. Entonces, cádiste. No pudiste, ¿no? Cádiste. En la primera, aprendés todo. Aprendés a hacer café, por dónde andan los subtes, todo. ¿No es cierto? Aprendés todo. Con un contador, Guillermo Lladó, que fue importante, importantísimo, yo estudié economía gracias a que el Espíritu Santo en ese momento, cuando tuve que tomar la decisión, me hizo una aprendizaje y yo iba, le dije, yo trabajaba con él a la mañana y iba a la UCA a despertino y entonces le digo, no, voy a anotarme en la habitación de empresa. Y me dice, ¿tenes los programas de estudio? No, tengo la lista de materia, dámela. La amiga le dice, no, está en economía y tiene mapulenta. Yo decía, yo voy a una clase media baja, no, 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 está jodiendo. Entonces le digo, y cuando me recibí ¿de qué voy a trabajar? Pablo, me decía Pablo, Pablo, no te preocupes, el trabajo lo da la capacidad, no la profesión. Bueno, dije, puse otra vez en funcionamiento mi complejo superior y ya me entiendo en economía castorio. Entonces le digo, laburé de eso, después fui calculista en el Consejo de Desarrollo, ayudante de investigación con José María Nino Pastore, primero en Litela, después en Fiel, fui a estudiar a Harvard, volví, estuve con José María, la primera vez fue ministro en el Ministerio de Economía, seguí en Fiel, después en Cidrea y después en mi casa. Pero me gustó la frase esa, el laburo te lo da la capacidad, no lo que estudiaste. Pero, ¿qué le digo a los pibes? Estudie lo que le gusta, pero estudie en serio. ¿Vos querés estudiar guitarra? Me parece bárbaro. Andate a un conservador exigente. ¡No! Estupidece. Y en la medida de lo posible, si tenés duda, agarrá una de las carreras que te agarran en el cerebro, las rigurosas. ¿Entendés? Vos me decís, ¿qué voy a estudiar? Filosofía. Muy bien. Economía, medicina, ingeniería, no voy a mencionar otra cosa para no ofender a nadie. Pero digo, vos tenés que entrar en la universidad con el cerebro así y salir así, no al revés. La universidad, con la universidad, grado o posgrado, termina la porción formal de tu educación. La informal termina con el día que te morís. Entonces sigo estudiando, sigo aprendiendo. Obvio. Obvio. Todo el mundo hace exactamente, digamos, entonces, a esas edades que tu mente es fértil o cosas por el estilo, elegí la que te gusta, la que te calienta, pero en un lugar exigente. ¿Seguís creyendo que la mejor ministra de Economía que conociste es tu vieja? La historia familiar es mi papá laburó toda su vida un gran este, pero un hombre pasivo, traviar aguita y mi vieja una genial administradora porque había poca plata. Yo le digo a los periodistas, cuando usted está diciendo que no se puede vivir con 500 mil pesos, usted gana dos palos. Usted está ofendiendo a los pobres. Además, los que tienen pocos ingleses son pobres, no son humildes, necesariamente. Entonces, esto de llegar a fin de mes, claro, lo que pasa es que usted no tiene imaginación. Mi vieja cocía, salía a comer afuera, mi vieja hacía una changa, ¿sabes lo que hacía mi vieja? Reponía un bien durable, jabón, toalla, cocía, cocina, todo. Una cosa de la meta, pero además, en la época era el barrio, Luis, yo soy el Inés, por eso soy de Belén, ¿no es cierto? Todos laburantes, pero todo el mundo laburaba. Un tipo, un vecino que te veía en horario escolar, por la calle, ¿qué te pasa, pibe? Todo confluía, ¿entendés? para faltar, tenías que estar ya, tu mamá te llevaba a la casa de un compañero a copiar la tarea, vos al otro día ibas con la tarea. Hecha. ¿Entendés? Todo así, bueno, era, digamos, como decía Paul Krugman, que nació en New Jersey, decía, éramos pobres, pero no lo sabíamos. La época, no es el sentido. Escucha, ¿a los 80 descubriste el sentido de la vida? Yo la tomo como viene, y la verdad que la paso fenómeno, y con todo lo sin sabor, paso fenómeno, pero no cuestiono, venga, venga, dale, y yo aprecio, ¿ves que esa mujer que está pidiendo limosna y tiene una hija de cuatro años al lado y la piba está jugando? Es genial. Yo veo la gente, la fuerza que tiene la vida. Walter Sosa Escudero, lo estoy citando mucho, gran econometrista. Otro día estábamos escribiendo entregarme un email, mirá lo que dijo, a las nubes les importa un pito lo que piensen los meteorólogos. Es hermoso. Pero es genial. Es hermoso. A las nubes les importa un pito lo que piensen los meteorólogos. ¿Viste los colegas? Claro. Es la vida lo que tiene fuerza la vida misma. Mis héroes son los tipos que cuando se levantan a la mañana todavía no saben cómo le van a dar de comer a la familia a la noche. No tienen tipo a andar jodiendo a esos tipos. ¿Cuánto hace que estás casado con Ani? Sí, del año 66. 56 años. ¿Y el amor a los 80 qué es? Es una cosa totalmente diferente porque por el problema de salud de mi mujer yo te digo lo que yo he llorado en los últimos años de emoción. Porque a veces la veo y tiene problema auditivo ahora la solución le escribo porque ella me ve así y cree que se está muriendo digo no boluda bueno todo lo que vos quieras todo lo que vos quieras bueno sabés que lo hago todo el tiempo esta pregunta supongo que no cambiaste opinión pero viste vos sos tan raro nos morimos y qué pasa no tengo la menor idea y no me calienta nada y no te ni un apuro no me calienta con todo lo que hay para hacer no me calienta y no me no me calienta ahora viste a esa gente que dice vos como le querías morirte me voy a dormir y sigo Schumpeter Modigliani Miguel Ángel Almada varios digamos así y uno podría decir ah pero si vos estás entre comillas deseando eso entonces te irías a dormir con nervio carajo nada total bueno hagamos el jueguito decir coma cuánto va a estar el dólar a fin de año ya no ya me lo hace bueno viste que los destinos se cambian siempre va a ser la misma pero claro claro voy a decir voy a usar una frase para anteponer lo que quiero decir que detestás que es sin lugar a dudas pero esto te juro que es sin lugar a dudas te quiero mucho te respeto un montón es uno de los encuentros más lindos cada vez que te que te encuentro y te nada que se yo vení cuando quieras lo sé y para mí también yo te tengo enorme cariño y a la mañana se lo que podés es verdad las entrevistas de la medianoche son espectaculares que por razones de edad las veo los fines de semana obviamente mirá si vamos a estar hasta las 12 un beso enorme a la familia muchas gracias